El propósito de estar acá en el campus tiene que ver con el uso de instalaciones apropiadas para la etapa en la que están transitando en estos momentos los atletas, que es una etapa específica, muy cercana, casi diría yo a un meso competitivo que se va a llevar a cabo en el mes de febrero y que forma parte del proceso de preparación de ellos hacia el campeonato nacional que se va a llevar a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay en el mes de abril. Estamos en el campo de la ULP entrenando, previamente hicimos unos controles, mediciones. Las mediciones nos sirven a nosotros para evaluar nuestros puntos fuertes, tanto como los débiles y así ya poder entrenarlos, basarnos en eso. Esto es más orientado a la parte de, por ejemplo, los corredores, la velocidad, la potencia, la fuerza, como te decía, más orientado a que en un mes por ahí ya tenemos competencia y tenemos que estar a punto. Nosotros tenemos lanzadoras, un grupo de lanzadoras que engloba lo que serían tres lanzamientos elementales, disco, bala y jabalina. Luego tenemos especialistas en el área de la velocidad, tanto en la corta como en la larga, llamemos corta 100 y 200 metros, larga 400, algunos corredores que estén incursionando en la prueba de 800 metros y también tenemos corredores de fondo en 5.000 y 10.000 metros que también incursionan en algunas pruebas de calle. Es súper importante trabajar acá en el campo de la ULP porque contamos con materiales que quizás por ahí en el club no tenemos y además que somos muchísimos, por ahí eso nos sirve el espacio. Así que re agradecidos con la administración, con toda la gente del campo. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos por tener estas instalaciones y bueno, es muy lindo poder disponer de estos materiales y es una comodidad, la verdad. Agradecer fundamentalmente al campus a través de su jefa del campus que es Juliana Menéndez, fue atleta que yo entrené, así que siempre estoy agradecido por las oportunidades que le brinda, no a mí como entrenador, sino básicamente a deportistas que vienen desde abajo tratando de conseguir un buen lugar dentro de lo que es el ranking nacional y dentro de la estructura del atletismo nacional.